Cibernético y Clan Caos, una de cantos las que van de arena, les ganamos y de la misma manera que nos han ganado, hoy les ganamos y les demostramos porque somos de otro nivel. Así es, como ya lo dijo el guerrero, no les vamos a pillar, porque así como nos ganaron, viene la vuelta, porque como lo dice el guerrero, que Dios se apiade mis enemigos, porque nosotros no lo haremos. Vamos, recuerden que esto aún no acaba, dijimos que si les ganamos en esta lucha, íbamos en contra de las cabelleras y esperemos, aquí estamos haciendo el reto, una lucha, máscara, máscara y cabellera en contra de sus tres cabelleras. Ya vinieron a nuestra casa, y si, nos han rendido, nos han humillado, si, pero nosotros vamos a ir a su casa, a la empresita esa de caos, próximamente vamos a ir a visitarnos, porque el caos ahora lo harán los guerreros laguneros.